Si tú no vuelves, se separan todos los pares Y esperaré sin fin, tateado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad sea la pequeña Y quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedan más que en los desiertos Escucharé por decir algún latido le queda a esta tierra Era tan serena cuando me querías Había un perfume feliz como yo respiraba Era tan cómoda, era así de grande y no tenía a ti Y cada noche me enjajaste y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que a mí Y mi amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no seré aire ¡Gracias! 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 Si tú no vuelves, ni habrá esperanza, ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo tu gloria Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía a ti Y cada noche me traigaste y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que a mí Dime amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no seré aire ¡Gracias! ¡Gracias!